En esta oportunidad estoy acá en el Puerto de la Libertad haciendo un pequeño reportaje para todos nuestros amigos que van a ver este video a través del Facebook que es el Tepeque de la Libertad o el YouTube de Jason Galvez acá estamos ya en el Puerto de la Libertad acompañando a unos familiares y pueden ver acá los puestos de ceviches y cocteles que ya están esperando por los turistas acá también tenemos las que son las deliciosas minutas que pueden disfrutar este día así que pueden ver estas son algunas de las decoraciones que hacen algunas están a la venta y la verdad acá las playas salvadoreñas te esperan con los brazos abiertos la hospitalidad de los salvadoreños que nos caracteriza así que aquí estamos vamos a dar un pequeño recorrido por la instalación en el interior de lo que es el Puerto de la Libertad también vamos a darles a conocer algunas cosas como lo que tenemos acá en estos momentos lo que son las ostras fresquitas como las pueden observar acá se puede pedir una docena o media docena pueden disfrutarlas acá en lo que son los merenderos de mariscos acá a la orilla de la playa aquí en el Puerto de la Libertad vamos a continuar nuestro recorrido también para el calorcito nos cae bien una minutita de cualquier sabor hay muchas minutas puestos de minutas como pueden observar acá seguimos nuestro recorrido aquí estamos ya con unos familiares ajá tío qué tal qué hemos venido a hacer acá a divertirlos dalo un coptelón de camarones ok te debo la cerveza y la vamos a poner a Aníbal para que mire que me estaba aquí ok mándale un saludo a Boris que va a ver este video hola hijo aquí estamos con las sobrinas todos y para que veas cómo estamos disfrutando para estos tiempos de Manalanta se va para esta foto y aquí está Dennis y Maribel que te van a decir algo cómo la estás pasando bien me gustó el salvador de verdad ok ajá bueno a mí me fascina me encanta venir acá siempre a ver la familia estoy feliz aquí le hemos pasado un día ahí con Araceli y Maribel ok bueno sigamos acá para que veamos también otras cosas que pueden disfrutar acá así que aprovechando que andamos de guías turísticos podemos observar acá que ya hay varios acá está lo que es acercándonos al muelle las oficinas de lo que es el plantel turístico pueden verlo lástima que se me descargó la otra cámara no porque me hubiera gustado hacerlo con mejor resolución pero vamos a tratar de hacerlo bien aquí aunque sea con este telefonito vamos a a darles a conocer cómo está todo acá en el puerto de la libertad bonito lugar para soñar bonito lugar para estar en familia para estar contento para estar feliz la vida es bonita vale la pena vivir aquí está la gorra para protección del sol aquí tenemos lo que es la vida será emocionante siempre que bienvenidos acérquese queremos evitarle aquí un contacto con nosotros dos manguitos tenemos pescado pescado seco los cocteles también aquí hay pueden ver acá hay de todo hay aceite de bacalao para que puedan ver acá pueden ver los camarones pescado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como está todo, la venta de camarones. Aquí todo lo puede comprar bueno, bonito y barato. Puede ver estos barquitos también. Aquí están estos cangrejos. Miren. 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 Pueden ver también las... Así que aquí ya estamos dentro del interior del muelle del puerto de la Libertad. Donde puedes disfrutar de muchas cosas que se pueden comprar acá. Pueden observar cómo está el ambiente hoy en un domingo de ramos. Miren cómo se mantiene acá el comercio con todo lo que da en los frutos del mar. Así que pueden ver. ¿A cómo tienen el pescado? ¿Cuál es el que se puede tostar así en brazas? ¿Todo? Pero hay unos que son más... ¿Qué pescado es el que más me recomiendas? Vamos a Matarela, una turbina. Ah, ok. Bueno. Ya vamos a pasar entonces. Muchas gracias. Pueden ver acá. Hay mucha diversidad. Y vamos. Ya nos queda un poquito de tiempo. Para que puedan ver. Otras cosas. Acá donde destazan todos los pescados. En fin. Y aquí tenemos una vista panorámica. El otro costado. De lo que es el puerto de la Libertad. Se encuentra este día un torneo de surf. En Punta Roca creo que se llama. Pueden observar acá. Estas son las lindas playas de nuestro querido El Salvador. Que te están esperando hoy para Semana Santa. Así que ya la invitación queda hecha. Para que te puedas asomar a las diferentes playas de nuestro país, El Salvador. Y como siempre. Jason Galvez. Llevándoles un poquito más de nuestra querida tierra, El Salvador. Así que con estas imágenes me voy despidiendo para todos ustedes. Esperando que les haya sido de su agrado este video reportaje. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!